Esta agencia fiscal del Ministerio Público en el municipio de San Juan, La Laguna, Solola, ha obtenido la certificación ISO 9001-2015, ya que cumple con la visión, misión, política de calidad y objetivos de calidad, siempre buscando brindarles el mejor servicio a los usuarios juaneros. ¿Qué significa que el Ministerio Público de San Juan va a certificar ISO 9001-2015? El servicio de la ciudad de San Juan, La Laguna, Solola, ha obtenido la visión, política de calidad, siempre buscando brindarles el mejor servicio de las personas.